¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos prometimos Así que cuenta que hoy nos conocemos Hay que olvidar lo que nos prometimos Hay que olvidar lo que nos conocemos ¡Suscríbete al canal!